El próximo torneo de La próxima relevancia que se viene en San Juan y hablando de futsal es el Nacional en la rama femenina. Vamos a tener dos participantes de nuestra provincia y uno va a ser la Gloria San Juanina. Fuimos a buscar a su técnico, a Juan Pablo Arena, que nos cuenta cómo se están preparando para este importante torneo que se viene dentro de muy poco aquí en San Juan. Están trabajando con el Nacional como horizonte. Sí, bueno, esta sorpresa cuando arrancamos a trabajar con las chicas no la teníamos en cuenta porque no sabíamos si se hacía o no. Y bueno, a medida que arrancamos con los entrenamientos nos dan esa linda noticia que se hacía el Nacional ahora en mayo. Es como, para nosotros que recién asumimos, es como un compromiso importante por una cuestión de que llevamos poco tiempo trabajando. Pero bueno, hemos redoblado la apuesta, hemos sumado dos días de entrenamiento para poder llegar al Nacional de la mejor manera. ¿Cambia en algo la metodología de entrenamiento con un torneo tan importante por delante? No, mira, nosotros lo que apuntamos desde un principio y seguimos la misma línea es en darle a las chicas todas las herramientas necesarias para que ellas puedan dentro de la cancha sacar los partidos de la mejor manera. Tanto de manera defensiva como de manera ofensiva a la hora de tener la pelota. Así que bueno, siempre tratando de hacer hincapié en la técnica, que sobre todo las chicas por ahí hay muchas chicas nuevas, es un plantel nuevo. Entonces, nosotros estamos tratando de hacer foco en esos aspectos para que cuando lleguemos al Nacional, con un proceso corto de entrenamiento que llevamos, se pueda lograr el objetivo que es que las chicas lleguen lo más lejos posible y sobre todo que lo disfruten porque es algo que se genera por primera vez acá y encima en la provincia. Así que bueno, estamos todo el plantel muy entusiasmado con esta idea. ¿Es una motivación extra? Creo que eso es uno de los motivos que genera que en los entrenamientos siempre haya un buen número, que no falten. Así que bueno, aprovechamos ese envío en anímico para que las chicas puedan seguir mejorando en todos los entrenamientos. No hace falta, en estos momentos me imagino, andar con la libretita tomando lista. Claro, tal cual, tal cual. Por ahí siempre hay alguna que otra que falta, pero bueno, eso ya después se va manejando. Gracias.